Música Que tal amigos de Youtube Sean bienvenidos a este grandioso gameplay De Skywars Y si, hemos traido Oh, dodge, dodge, dodge Que me llama ese tipo Bueno, hemos vuelto otra vez con un video Saben, después de una semana, mil semanas Yo no se, cuando ha pasado tiempo, un año, un ciclo Eh, sin subir un video Y pues vamos, hemos subido un video Les pido mil disculpas por no subir un video Pero bueno, aquí está lo posible para subir el video Y pues vamos a ver como nos sale Esta partidita del Mapita Tron Y quiero mandarle un enorme Y gran saludo al señor NikoGamer Y al señor KBC O ZeloYT, o sea, en Minecraft se llama KBC y en En cuenta de Gmail O sea, como suscriptor Te llama ZeloYT, un gran saludo para ti amigo Y un gran saludo para ti ZeloYT ZeloYT, NikoGamer Pues bueno, vamos a por esta chica Vamos a ver como nos va La chica quiere partijar, nena Oh, sí Bueno, gracias por tu espadita, ¿sabes? Gracias por tu kill Gracias por tu todo Por tus Por tus, por tus kills Bueno, vamos a por otro O sea, porque es que aquí Ya no puedo esperar Ole Oh, amigo ¿Quieres jugar a A Naku Arco? Ah, preguntan Eh Ah, me está irritando Ah, mire, mire Esta sale hoy Ah, no, espere Y sale ahí Ahí leí el otro Ahí leí otra vez a él No, 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 esperan Eh, se le preguntan ¿Qué pack de texturas estás usando, Naku? Pues chicos, estoy usando El pack de texturas De un tipo youtuber Llamado Raybags No lo conocen muchos Yo lo sé Pero es que Este pack me gustó mucho Es como muy Se me olvidó el nombre Pero es que es muy bueno, ¿saben? A mí me gustó Y pues Todos Vamos, que es cacho A ver Ahí sí, porque No, eh Dos Ok Que no nos vengan por la espalda, ¿sabes? Ok Ok Muerto Muerto Nos dan otros doritos Entonces si lo chévere Este mapa es que tiene Como ruidito Toda la joda Ok Ok Entonces tiene muchas cositas Por aquí Y tenemos Las manzanas Encomodoritos Uy Uy Que chocha Maldito chochón Que tu madre Te parió muy bien Te parió el Illuminati ¿Sabes? Está yendo un poquito trabado Ok GG Ok Ok Bueno Tenía manzanitas No, la gracia es conseguir unas cuantas manzanitas Nos comemos unos doritos riquitos Un yummy yummy Y bueno Vamos a por Bueno, aquí nos vienen Ok Vamos a procurar turambarlo Porque es que está muy bueno Muy bien GG Y vamos a ver si nos sale muy bien Ok Nos corremos Porque no quiero que me tumben ¿Saben? Porque la gente dice Hay alguien en el centro Y pues Todo a tope Comienzan a echarte flechas Y llenarte como un puerco de spin Ok ¿Qué fue lo que había cogido? La manzanita En lo que vinimos Y no la cogí Pues Bueno Genial Tenemos estas botas Que nos sirven para Bueno Un carajo Bueno Cogemos esto y esto Y nos devolvemos En plan camperos Para recuperarnos Ok Quedan tres jugadores Vamos a ver como nos sale esta partidita Yo procuro que sea cortica A ver como nos sale Espero no salga bien Si no salga mejor Mucho mejor Ok Este muere Murió pendejamente Pero bueno Algo salgo Y bueno Hemos ganado chicos Espero que les haya gustado la partida No olviden darle like Comentar Suscribirse Y los quiero a muchos Adiós No olviden darle like